¿Qué puedo hacer? Yasmín, ni siquiera me habla Debí imaginar que no iba a funcionar el deseo de ser príncipe Venga, mueve ¿Eh? Buena jugada No me lo puedo creer, vencida por un... ¡Cohete! Genio, necesito ayuda Bien, nene, te explicaré el trato Si quieres cortejar a esa dama Tienes que ser directo como una bala, capiche ¿Qué? ¡Dile! ¡La! ¡Perdón! Ni hablar Si Yasmín se entera de que en realidad soy una despreciable rata callejera Se reirá de mí A la mujer le gustan los hombres claros como la luz Al, bromas aparte Mira, lo mejor es que seas tú mismo Eso es lo último que quiero ser De acuerdo, iré a verla Tengo que ser sofisticado, avid, seguro de mí mismo ¿Qué aspecto tengo? Pues... de príncipe Vamos, Iris, mantén la calma Busca tu lugar de paz Acción ¿Princesa Yasmín? ¿Quién está ahí? Soy yo, el príncipe Ali El príncipe Ali Ababua Vete, no deseo verte No, no, por favor, princesa Dame una oportunidad Déjame en paz Calma, calma, gatito ¿Cómo le va nuestro pequeño Romeo? Es un gatito muy guapo Tranquilo Vete, gatito, vete Espera, espera Mira, no nos hemos visto antes No, no ¿Me recuerdas mucho a alguien que conocí en el bazar? ¿En el bazar? Tengo sirvientes que me hacen la compra en el bazar Tengo incluso sirvientes que van al bazar a comprar para mis sirvientes Así que no pudiste conocerme allí No Supongo que no No hables más de ti, Casanova Habla de ella Dile que es lista, divertida Habla de su pelo, sus ojos Échale un piropo Princesa Yasmín ¿Eres? Maravillosa, magnífica, gloriosa Chachi Chachi ¿Chachi? Lo siento Hermosa Buenas reflejos También soy rica Sí La hija de un sultán Lo sé Cualquier príncipe estaría encantado de casarse conmigo Claro Cualquier príncipe como yo ¡Peligro, peligro! Sí Cualquier príncipe como tú No eres más que otro pretendiente pomposo como los demás Espera ¡Ese, ese, ese, ese! Espera Por mí, puedes tirarte por el balcón ¿Qué? ¡Deténla, deténla! ¿Quieres que le pique? Déjame paz Vale Pero como dicen en mi colmena La mentira no es buena Un consejo genial ¿Qué? Tienes razón No eres un simple premio que se pueda ganar Deberías tener la libertad para elegir por ti misma Ahora sí me voy ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Es una nave espacial Es, es preciosa ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 Gracias.